Bueno, buenas. En este vídeo vamos a explicar paso a paso cómo hacer para copiar a un trader dentro de TIC1000 explicando la función de copy trading. Hace dos meses empecé a compartir mi estrategia dentro de TIC1000. Pueden copiar mis operaciones que hago en el Nasdaq, en el índice de las principales 100 empresas tecnológicas de Estados Unidos de manera automática. En lo que va del mes vengo generando un rendimiento de 24% en dólares, solamente en un mes, pero el mes pasado me fue mal, perdí aproximadamente un 9% en dólares. Acá pueden ver la evolución del rendimiento. Desde que empecé a compartir mi estrategia acá en TIC1000 vengo acumulando casi un 14% de ganancia en dólares en dos meses. El que te dice que siempre gana te está mintiendo porque en este mundo del trading es imposible ganar siempre. La clave es ganar más de lo que se pierde cuando se toca perder. Y tienen que saber que tanto si me copian a mí o cualquier otra persona, no tienen por qué copiarme a mí, hay muchos para elegir. TIC1000, acá en TIC1000 se opera con apalancamiento, con lo cual el riesgo de copiar es alto, muy alto. Incluso se puede perder todo el capital, así que solamente utilicen dinero que estén dispuestos a perder. También se puede multiplicar dinero de manera bestial, porque estamos hablando de un 24% de ganancia en dólares. Es una locura. Pero así como se gana, también se puede perder muchísimo. Incluso si te agarra un mercado muy violento, un movimiento muy violento, te puede volar la cuenta. Así que sean conscientes de esto. Pueden ver todas mis estadísticas. Lo que vamos a explicar en este video es cómo hacerlo paso a paso para copiar un trader. Primer paso, tener una cuenta en TIC1000. En caso que no tengan, abajo les pongo un link de registro. De esa manera van a estar ayudando al canal. Van a tener acceso al grupo de Telegram, donde compartimos análisis, noticias y demás. Y vamos a hacer sorteos y demás en el futuro. ¿Cómo se hace para crear la cuenta? Ingresan al link, seleccionan individual, porque en este caso se da una cuenta para ustedes, no para una empresa. Ponen acá donde dice proceder. Y acá les va a pedir datos personales. Su nombre, su segundo nombre, su apellido, cuándo nacieron. Van para adelante. Siguiente. Tienen que seleccionar la opción que dice TIC1000 LTD. La que está regulada por Seychelles. De esa manera van a tener más apalancamiento. Y les va a funcionar bien el tema del copy. Eligen el país de residencia. Y van adelante con siguiente. Pueden leer todas las políticas de privacidad. Caso que estén de acuerdo, tildan acá. Para poder avanzar. Les va a pedir información personal porque es un broker regulado. Este es lo que se llama el proceso de verificación de identidad KYC o KIC. Esto te lo pide cualquier broker regulado por normativas internacionales. Te va a pedir tu número de teléfono, tu correo electrónico. Ponen acá siguiente. Y les van a mandar un mail a su casilla de correo. Van a ese mail, verifican el correo y continúan con el paso a paso. Les va a pedir alguna información financiera, experiencia. Van a tener que subir algunos documentos como su documento de identidad, un pasaporte, algo que verifique su dirección. Y listo, terminan con la creación de la cuenta. Luego, cuando ya tienen la cuenta aprobada, van a entrar a su cuenta. Se loguean con mail y contraseña, como en cualquier otra plataforma. Y acá donde dice habitación del trader, les va a aparecer la billetera. Obviamente no tienen dinero porque nunca depositaron. Entonces, ahora lo que queremos hacer es crearnos una cuenta. Vamos a este más que aparece acá. Y te va a dar las opciones para crearte una cuenta. Eligen acá donde dice cuenta de trading regular. Referido existente. Verifican que esté escrito este número, que es el referido Trading for Air 1. Y B 7 00 90 342. Si verifican que está ok, van para adelante. Y si no está este número, pueden elegir donde dice acá nuevo referido. Y lo escriben a mano. De esa manera van a poder acceder a los beneficios de ser parte de Trading for Air 1. Plataforma de trading, tienen que elegir MT5. MetaTrader 5. Es la plataforma de trading que vamos a usar y que se necesita usar para el tema del copy. Billetera, eligen la que tienen porque va a ser la única que tienen disponible. Tipo de cuenta, eligen Classic. Y apalancamiento, eligen 1 en 1000. Van acá en confirmar. Listo, te avisa que se creó la cuenta correctamente. Y te van a mandar un correo electrónico. Este es el correo aproximado que les va a llevar a ustedes. Donde va a aparecer un dato importantísimo que es el número de cuenta. Este es el número que asocia a tu cuenta de trading. La de MetaTrader 5. Así que este dato es muy importante. El primero. Primer número. Y después lo más importante es la contraseña de trading que va a aparecer acá. Es una contraseña que te dan aleatoriamente. Después la podés cambiar para poder poner una que vos recuerdes. Pero si no la cambias siempre te va a aparecer acá. Y te la van a pedir más adelante. Lo vamos a usar más adelante en este mismo video. Entonces, número de cuenta y contraseña. Listo. Ahora, ¿cómo hacemos para depositar dinero en TIC 1000? Bueno, vamos a Habitación del Trader, Billeteras. Y vamos a seleccionar donde dice Depositar. Me va a preguntar a dónde quiero depositar. Va a ser la billetera que ustedes tienen. Y acá eligen lo que es criptomonedas. ¿Por qué? Porque de esta manera pueden depositar usando USDT. La red Tron, que es una red barata. Entonces, si tienen una cuenta en Binance, en Binx, en Bitget, en Lemon Cash. En cualquier exchange cripto. Lo pueden depositar de manera rápido y fácil. Con muy bajos costos. Dentro de lo que es TIC 1000. Y para retirar también lo pueden usar a ese mismo método. También existe Skrill y otros métodos. Pero explicamos este método porque es el más usado hoy en día. Y el que más les va a servir a ustedes. Si tienen cualquier duda, abajo dejan preguntas en los comentarios. Si con gusto les voy ayudando. ¿El monto? Ponen el monto que ustedes quieran. Puse 1500. ¿Por qué? Porque el mínimo de copia para copiar mi perfil, en caso que les interese, es 1000 dólares. ¿Por qué pongo 1500 y no 1000? Porque tenemos que considerar algún tipo de comisión que te cobra la red TRC20 para hacer la transferencia. Y para que les llegue más de 1000. Y puedan hacer la copia. Tiltan acá. Tengan en cuenta el tema de la red. Si hicieron la transferencia a cripto. Saben que es muy importante no pifiarle en el tema de la red. Elegir TRC20. No elegir otra. Y solamente enviar USDT. Ponen acá confirmar. Te da un disclaimer acá. Ponemos proceder. Y te va a dar la dirección. Que pueden copiar con este botoncito. Van a copiar el hash. La dirección. A donde ustedes tienen que enviar las criptomonedas. Los USDT. La moneda atada al dólar. O pueden escanear el QR. Entonces ahora van ejemplo a Binance. Y hacen un retiro de Binance. Donde van a retirar USDT. Eligen la red TROM. Importante que elijan esta red. ¿Por qué? Porque si se equivocan de la red. Van a perder los fondos. Al igual que si se equivocan. Y escriben mal esta dirección. Verifiquen bien que esté bien escrita. Que la red esté ok. Que la moneda sea USDT. Tómense su tiempo. Háganlo con calma. Porque esto es muy muy importante. Si se equivocan en la moneda. En la red. O en algún carácter de la dirección. Van a perder el dinero. Es como enviarle dinero a otra cuenta bancaria. Y ese dinero nunca va a llegar. Ponen el monto que quieren enviar. Listo. Se va a procesar esa transacción. Y cuando se termine de procesar. El dinero va a volar desde Binance. Y va a aparecer en la cuenta. La billetera de TickMeal. Acá llegaron. Listo. Ya creamos la cuenta. Elegimos la plataforma de trading. Y también depositamos dinero. ¿Cómo sigue la historia? Bueno. Ahora van al link que les dejo abajo. Donde tienen las estadísticas de mi perfil. En caso que me quieran copiar a mí. Pueden elegir a cualquier otro trader. Lo buscan a quien quiere copiar. Y hacen los mismos pasos que les explico. Pero eligiendo a otro trader. En caso de que quieran copiar mi perfil. Estoy 255 a nivel mundial. Pueden acá donde dice Invest. O Invertir. Y te va a llevar a dónde. A esta pantalla. Y acá que te va a pedir. Bueno. Te va a pedir que elijas el server. Importante. Tienen que elegir MT5 Live SC. SC viene de Seychelles. Es la regulación. Trading Account. ¿Se acuerdan que les dije que había un número muy importante. Que te había llegado por mail. Que lo íbamos a usar más adelante. Bueno. Es esto. Y Password también. Es lo que te llegó al mail. Este es el mail. ¿Se acuerdan acá que el primer número? El primer número es este. El tema de la Trading Account. Y este que dice acá. Contraseña de Trading. Es lo que tienen que poner acá en Password. Que es contraseña. A menos que lo hayan cambiado. Si la cambiaron. Pongan la contraseña que usaron. Al momento de cambiar la contraseña. Eligen acá Trading for Everyone. Trading for Everyone. En caso de que quieran copiar mi perfil. Aceptan los términos y condiciones. Los pueden leer en detalle. Y ponen acá registrarse. De esa manera se están registrando como copiador. ¿Qué pasa si desaparece este botón? Bueno. Este botón es porque no tienen dinero en la cuenta de Trading. Y ustedes se preguntarán. ¿Por qué no tengo dinero si acabo de depositar? Bueno. Ustedes pusieron en la billetera el Big Meal. Pero no en la cuenta de Trading. Entonces hay que hacer una transferencia entre cuentas. Si les salta este cartel. Van a su cuenta. Habitación de Trader. Seleccionan acá donde dice Cuentas de Trading. Y seleccionan acá donde dice Transferir. De esa manera van a transferir dinero. Desde su billetera. A su cuenta de Trading. ¿Cómo hacen eso? Bueno. Acá les va a aparecer la billetera. Acá eligen la cuenta de Trading. Y acá eligen el monto que quieren mover de una billetera a la otra. Es un movimiento entre billeteras internas dentro de TickMeal. Muy similar a como funciona Binance. Ponen acá confirmar. Y listo. Estarían enviando dinero que tienen en la billetera de TickMeal. A su cuenta de Trading en TickMeal. Cuando hicieron eso. Ahora sí. Les salta este cartel. Pasaron de billetera a cuenta de Trading. Y ahora sí vuelven a repetir lo que les mencioné antes. Van al perfil. Eligen MT5 Live SSC. Completan acá con el número de Trading Account. Que dijimos que te llevó por mail. La contraseña que te llevó por mail. Aceptan los términos y condiciones si están de acuerdo. Se registran. Y ahora sí les va a dejar avanzar. Les salta un disclaimer. Y para empezar a activar la copia efectivamente. Tienen que ir acá donde dice Acciones. Y ponen acá en Activar. Si no hacen eso. Por más que hagan todo lo anterior. No se va a empezar a copiar. Porque está como en pausa. Hasta que vos. Cliquees acá donde dice Activar. Cuando cliques Activar. Te va a dar dos opciones. Ignorar. Y la otra no recuerdo cuál es. Selecciona la que dice Ignorar. Ponés acá Activar. Y listo. Ahí sí estarías empezando ya la copia. ¿Cómo funciona esto? Bueno. Cada Trade que yo hago en el futuro. En caso de que me copien a mí. O cada Trade que haga el Trader a quien han decidido copiar. Se va a copiar automáticamente. Hay un cálculo en función del dinero que tiene el Trader a quien vos copiás. Y el dinero que vos tenés en la cuenta. Esto es medio técnico. Pero esto es para que no haya problemas en el tema de lotaje, margen y demás. Porque por ejemplo. Si vos copiás a alguien que tiene 50.000 dólares. Pero si vos solo tenés mil. Tiene que haber una relación. Para que no te abra una cantidad de lotaje muy grande para lo que es tu cuenta. Eso lo hace automáticamente TickMeal. Me parece que funciona mucho mejor que otras alternativas que analizamos en el pasado en el canal. Esto es el logro con esto que se llama Autoescala. Datos importantes. No cambien este multiplicador. Si lo cambian, lo aumentan. El riesgo se les va a ir a la mierda. O sea, va a aumentar muchísimo más. Ya dijimos que esto es de alto riesgo. De altísimo riesgo. Si ponemos multiplicador esto es más palanca. Así que esto no lo toquen. Déjenlo en uno. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero sépanlo que si esto lo cambian. El riesgo de que vuelen la cuenta va a ser muy muy alto. Otra cosa. Acá abajo pueden definir lo que es un límite de pérdida. Un stop loss. Gestión del riesgo. Si me copian a mí. Mi opinión es que no le definan un stop loss. ¿Por qué? Porque yo ya hago una gestión del riesgo. Por mi forma de operar. Por el detajo que uso. Por la forma de operar en ambas direcciones. Y demás. Donde si tengo que asumir la pérdida. Porque toca perder. Voy a asumir esa pérdida. Por más dura que sea. Vamos a tener que asumir la pérdida. Y seguir mirando para adelante. Si ustedes limitan este riesgo. Usando un arbitrario stop loss. Probablemente. Quizá en un trade que yo termino ganando. Vos perdés. Porque te salta el stop loss. Pero obviamente. La decisión final es de ustedes. Ustedes están parametrizando todo esto. Y esto está bueno de Tickmill. Que cada uno es responsable de la sesión que toma. Cada uno define a quién copiar. Cada uno define. Qué parámetros le pone en estas configuraciones. Puede ponerle un stop loss. Puede ponerle un take profit. Hay muchas configuraciones. Estamos usando la forma más simple. Y más fácil de copiar. Listo. Dijimos que al activar esto de activar acá. Se termina todo el proceso. Y ya vas a estar copiando automáticamente. Es importante mencionar. Que el mínimo para hacer copia de mi perfil. Son mil dólares. Y el performance fee es 50%. O sea. Que de las ganancias que yo genere. El 50% se las van a dar a ustedes. Y el 50% me lo van a dar a mí. Por compartir la estrategia. Así funciona el copy trading. Esto es para que el trader que comparte la estrategia. Tenga un beneficio de hacerlo. Tienen que estar de acuerdo con estas condiciones. Si deciden copiar a mí. Pueden copiar a cualquier otro perfil. Espero que te haya servido. Dejá cualquier duda en los comentarios. Recuerda usar el link que te dejo en la descripción. De esa manera vas a estar ayudando al canal. Vas a ser parte de la comunidad. Vas a ser parte de sorteos y cosas que van a ser más adelante. Espero que te haya servido. Compartilo. Suscríbete. Dejá cualquier duda. Sabés que esto es de altísimo riesgo. Porque estamos usando apalancamiento. Por eso se pueden obtener rendimientos muy muy altos. Pero también existe la posibilidad de que se puede perder todo el capital. Así que sé consciente de donde estás metiendo. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias!